¡Suscríbete! Voy a enseñar y os voy a dar un ejemplo muy práctico para que entendáis por qué hay que jugar en AionGamerica y no jugar en AionGamerforge. Sobre todo si juegas o vives en el continente americano, así fuera del continente europeo o fuera de España. ¿Por qué? Porque lo digo, hay muchos amigos, muchos apoyos, muchos usuarios de AionGamerforge que no son ni de Europa y juegan desde América, América del Sur, América del Norte o América Central, como quieras llamarlo. Eso le viene a dar una serie de problemas, entre ellos el ping. Y yo aquí voy a tratar unos asuntos de por qué tienes que abandonar Gameforge, óptimo Forge, como yo lo llamo cariñosamente, y jugar en AionGamerica. Vamos a ver unos puntos y vamos a tratarlos todos. Son 20 minutos de vídeo, voy a procurar que vídeo dure 20 minutos. Por favor, míralo entero, porque vas a salir de dudas, de muchas dudas. Y combártelo con tu amigo, combártelo con todo el mundo, que la gente vea por qué no hay que jugar en Gameforge, por qué no hay que dejar que te engañen, que te timen, que te tomen de tonto, solamente porque el juego esté en español. Español, es que yo hablo muy bien, lo sé. Así que, ¡vamos con el vídeo, polluelo! ¡Vamos con el vídeo, polluelo! Un servidor de América del Norte o América NA está más o menos por aquí, por aquí o menos. Tampoco vamos a ser exacto, ¿vale? Bueno, y tú juegas, vamos a poner distintos puntos, ¿vale? Vamos a ponerlo en otro color, ¿vale? Para que sea fácilmente reconocible, vamos a ponerlo en un color azul. Bueno, pues tú vives aquí, o aquí, o aquí. Pongamos varios puntos, ¿vale? Yo vivo aquí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es el PIN? El PIN es el tiempo de respuesta que de un envío te diseña, por dicho, así de fácil para que entangamos sin entrar a nada técnico. El PIN es lo que tardaría en ir un paquete, un paquete de datos de un punto a otro y luego sería el PON, se ve el PIN PON y luego la vuelta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el PIN? ¿Por qué? Si yo vivo aquí, ¿vale? En América del Sur, no del Sur, no sé por qué pone Sur, se ve que lo ha cogido en otro idioma, pero bueno. ¿Por qué es mejor jugar en América? Decidme vosotros mismos. ¿Qué tal más cerca? ¿Este punto o este punto? Bueno, Europa me ha ido muy arriba, pero bueno. Vale, yo creo que la distancia es... Vamos, se ve claramente la distancia, ¿no? ¿Qué palito es más largo? Este de Gameforge, ¿vale? O el de IONNA. Aquí tenemos el PIN. Vale, esto es el PIN. Pues a mayor distancia, mayor PIN. Y a mayor PIN, mayor, más lag. Es decir, no, el juego se hace más complicado. El juego se hace más complicado. Y bueno, vosotros diréis, bueno, Killer, tú eres de España y juegas en ION América. Bueno, si juego en IONNA. Es porque IONNA. Meforge está capado y eso lo veremos en otro vídeo. Que para, bueno, en otro vídeo, en otra sección... Uy, no me deje esto borrado todo. Me tiene ya un poquito mosqueado, ¿vale? Bueno, también aparte de esto, hay que sumarle la infraestructura. Es decir, el estado del servidor de aquí con el estado del servidor de aquí. Como es normal y como hay que comprender, IONNA. Tiene mejor infraestructura, mejor servidor que el de IONNA. Meforge. Está más optimizado y, bueno, está más preparado para más usuarios que gane Forge. Y no tiene un error que suele pasar a veces de que no os deja conectar dependiendo del proveedor de internet que tengáis en vuestra zona. Vale, eso suele pasar y yo evito que lo ha pasado a más de uno, ¿vale? Así que ya sabéis que hay el pin y por qué, y por qué os recomiendo, si sois, si sois de América, jugar a ION América. Ahora, si sois de aquí, de Europa, ¿por qué no jugar a ION América? Bueno, también podéis jugar a ION América, aunque la distancia sea más larga que el de la de GAME FORGE. Yo juego de aquí y tengo un pin que oscila entre los 1.000, entre los 190 y los 280. Es jugable y no es real, ¿vale? No es real, siempre baja un poquito y no uso ningún programa que reduce el lag. Por eso yo dejo a vuestro libro albedrío que decidáis y que probéis, si sois de España o de Europa, que probéis el servidor americano. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver más motivos por qué hay que abandonar GAME FORGE e irse a ION América. O si estás aún pensando dónde jugar, ¿por qué jugar en ION América? Vamos a ver el siguiente punto, y no más no importante. Otro punto a tener en cuenta es el tema del GOLD PACK. Muchos de conocéis, cuando entráis en GAME FORGE, ¿qué es el GOLD PACK? O veis normal que el juego sea así. Ya ha llegado un punto de que os adaptáis y que da igual, pero yo creo que me hace la pena perder un día entero en conseguir KINA para comprar un GOLD PACK que dura 30 días, cuando en ION América no hace falta eso. Como siempre, os voy a poner un ejemplo de lo que es jugar en ION GAME FORGE en ION América. Para que saquéis las dudas y veáis la gran diferencia, la monstruosidad que es jugar con GOLD PACK, que es lo que nos ofrece ION GAME FORGE. Voy a entrar con PUTELE, que ya tengo en ION GAME FORGE, y luego voy a entrar con un personaje mío en ION América. Y veáis lo que puedo y no puedo hacer. Vamos con el vídeo. Bueno, ya estamos dentro de ION GAME FORGE, vamos a ver qué ocurre en GAME FORGE si jugamos normalmente sin comprar el famoso GOLD PACK. Seguramente ya lo sabréis, no lo sabréis, pero bueno, como hay mucho novato en ION, mucha gente quiere jugar en ION, yo lo voy a aplicar. Bueno, vamos a ver, hay un sistema en ION que es el Trader Broker, o aquí llamado agente comercial, que es como si fuera un eBay, para vender cosas con otros jugadores. Pues bueno, si yo intento usarlo, vais a ver, vamos a darle, arma, vamos a comprar una barata, ¿por qué no? Esto, si lo intento comprar, ¿qué pasa? No me deja, me dice que vuestra cuenta es novato y no puede utilizar las funciones de los agentes comerciales sin limitaciones. Podría eliminar dichas limitaciones y adquirir un paquete de oro en la tienda. Claro, muy bien. Ahí no podemos hacer nada. Pero, ¿y si creo yo una tienda privada? ¿Podré vender cosas? Vamos a verlo. Tampoco puedo vender cosas por mi cuenta creando una tienda privada. ¿Qué más cosas jodidas hay que no podamos? No podemos crear, no podemos crear grupo. Es decir, no podemos usar el encontrar grupo para crear una solicitud de grupo. Y así, nosotros promover un grupo, es decir, crear un grupo para ir a distancia. No podemos. Tampoco podemos usar el canal Looking for Group. Este. ¿Dónde está? Buscar grupo, que es muy importante. Tampoco podemos. Tampoco podemos. Entre eso y muchas otras limitaciones. Pero, ¿y en Iron America? ¿Podemos hacer esto? Hay que recordar que yo no tengo aquí comprado Gold Pack. Vamos a ver si en Iron America se puede hacer esto. Bueno, pues estamos ahora mismo en Iron America. Aquí lo veis, aquí en el Samus. Estamos en Beritra. Y vamos a ver si aquí podemos hacer lo que antes no hemos podido hacer en Iron Gameforge. Aquí tenemos el Trader Broker. También llamado en Iron America Agente Homero. Perdón, en Gameforge Agente Comercial. Por cierto, vaya pataña, ¿eh? En fin, le damos. Le damos. Le damos a Vipon. Sward. Vamos a comprar. Le damos a ver hasta que veamos. Esta misma. ¡Wow! He podido comprarla, pero... ¿Podré poner tienda? También puedo poner tienda. ¿Veis? Y bueno, todo esto sin tener Gold Pack. Todo esto sin tener Gold Pack. Totalmente gratuito. Sin comprar nada. Sin hacer nada. Sin estar horas y horas farmeando para poder tener el juego full. Esta es la gran diferencia de Gold Pack entre Gameforge y Iron America. Iron America no requiere Gold Pack. Y Gameforge sí requiere Gold Pack para ganar el juego full. Esto es una cosa entre muchas otras. También lo que he enseñado antes. Podemos poner que le vamos a ir a una distancia para que la gente se añada y poder hacer rápidamente un grupo. Vamos a pasar al siguiente punto que lo tengo aquí en inglés. Siguiente punto es... Ahora, a ver ahí el siguiente punto. Bueno, ¿qué pasa sobre el inglés? Es una cosa muy controvertida y que lo hace negar jugar a Iron America. Ya sé que Iron America es muy tentador. Es muy suculento porque está en español. Pero, ¿está complicado el inglés como parece ser en Iron America? Vamos a verlo. Vamos a hacer una lección muy rapidita. Muy rapidita de inglés para tontos. No, estoy llamando tonto. Pero, después de ver, todo vaya así. Joder. Qué tonto que soy, ¿no? Ahora veréis qué fácil es el inglés si se lee. Y qué fácil es jugar a Iron aunque esté en inglés. Y no tengamos ni papa ni de idea de inglés. Ojo, yo cuando empecé jugando a otros juegos no sabía nada de inglés. Y a base de jugar he aprendido. No he aprendido como un profesional. Pero me defiendo perfectamente para hablar con una persona que hable inglés. Vamos a ver... ¿Cómo no manejaríamos con el inglés en Iron America? Va a ser muy rapidito. Atentos. Que hay tela. Bueno, vamos a ver qué tan complicado es el inglés en Iron America. Vais a ver qué fácil es. Bueno, yo creo que todo el mundo... Yo creo que es fácil comprender alguna palabra. Ahora, ATK comprendemos que es ataque. Defend, comprendemos que es defensa. No tiene nada de peculiar. Pero, quitándonos del medio y sabiendo que HP de vida, MP, mana y DP son especial points que se usan para una serie de skills. El problema viene a la hora de hacer una quest. Pero, ¿cómo es de complicada hacer una quest? Vamos a ver alguna quest que yo tenga por aquí. Que yo me venga bien de ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver... Bueno, ya encontré aquí una quest que nos va a servir bien de ejemplo. Mira, aquí tenemos ya una quest que nos dice que obtain... Obtain, yo creo que deduzco que es obtener. Sin saber nada, decimos, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Veamos que nos pone un nombre en azul y otro en azul. Y que nos pide 0 de 1. Bueno, se entiende que hay que conseguir un Moshi Valourus Boss. 0 de 1. Aquí nos dice que Moshi Valourus Boss. Y abajo, Take, que va a obtener del Chart Time. Bueno, ¿dónde está Chart Time? Vamos a darle y vamos a darle a Locate. Locate es localizar. Ya, por deducción sintemática de nuestra cabecita, podemos deducir que Locate es localizar. Si le damos aquí, vemos... Y si pulsamos la M, ¿qué nos lleva aquí? Que nos da Chart Time. Chart Time es a quien hay que darle a el objeto que nos pide. Si le damos a Moshi Valourus Boss y le damos a Valourus... Y le damos luego a Locate. Pues nos dice que aquí, en esta X, se encuentra el objeto o se encuentra el bicho que hay que matar para conseguir el objeto. Eso ocurre con todas las quests del mundo de Ion. Todas. Aquí abajo, Basics Revoir. Es decir, que nos dan por hacer la quest. Vemos que nos dan por experiencia y 4 tokens. Bueno, si aún así queréis pedir ayuda, vamos a dar paso al siguiente punto de por qué... Ion America es mejor que Gaby Forge. Y por qué nos va a estar solo. No nos va a estar solo nunca. Una de las cosas que me preocupa a la gente cuando va a jugar a Ion America... Ya hemos quitado de lado el tema del lag, el tema del español... Y yo me animo a jugar a Ion America. Pero... ¿Y la comunidad? ¿Qué servidor elijo? ¿Encontraré gente con quien jugar? ¿Encontraré clanes con quien jugar? ¿O estaré solo? Bueno, yo para empezar aconsejo jugar en Beritra. Es el servidor que más que más gente española y latina hay. A mi gusto y a mi parecer, es el servidor con más gente de nuestro idioma que hay. Uno dirán que es Siel, otro dirán que es Karun, otro dirán que es Tiamat. Cada cual, como suelo decir, cada cual va a apoyar su casa. Yo juego en Tiamat y quiero que la gente venga a Tiamat. No, yo juego en varios servidores. Y yo os puedo decir, por experiencia, que Beritra es el servidor con más gente de nuestro idioma. Pero bueno, ya que está en nuestro lado. ¿Cómo me uno a gente? ¿Cómo busco? ¿Cómo me anuncio? ¿Cómo aprendo con gente? Que al igual que yo acaba de empezar, o sabe mucho más que yo. Y quiero saber. Bueno, aparte de mi canal, no hay que ni mencionar. Que ya que si está viendo este vídeo, aparte de mi canal, con más de 300 guías de ION. Hay muchas comunidades de ION América en Facebook. Te voy a enseñar alguna. Te voy a enseñar alguna. Te voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Bueno, pues esto es mi Facebook con mi cuenta de que es el Samus Game. Y bueno, aquí tenemos ya un grupo cerrado de ION América. Se llama ION NA Truly Free de Latinoamérica. Luego tenemos ION Hispano, que yo soy mod. Aquí también tratamos temas de todo lo que tenga que ver con ION América. Y bueno, también GAME Forge, ¿por qué no? Porque hay mucha gente que juega también GAME Forge. Luego también tenemos otro grupo, ION Español y Latino. Bueno, dale. Que también tratan muchísimas cosas, sobre todo el de ION América. Ya aquí voy a presentar tres grupos importantes sobre ION América. Para que no estéis solos, seguramente si buscáis aquí, vais a encontrar mucho más grupos. Pero estoy hablando de grupos con más de 2.000 y pico miembros. Vamos, no va a faltar miembros, con quien cada. Y bueno, cómo averiguar eventos, cómo averiguar grupos, cómo averiguar distancias para jugar en ION América. Y que no juegue solo. Así que vamos a dar paso al siguiente punto. De por qué ION América es mejor que GAME Forge. Otra cosa a tener en cuenta en ION América. Es que siempre suele estar más actualizado que ION GAME Forge. Cuando en Corea meten una nueva versión. Suele tardar en GAME Forge, perdón. En América en llegar unos 5 o 6 meses. Porque hay que traducirlo y hay que cambiar alguna cosilla. Pero apenas nada. Hay que decir que en ION GAME Forge suele tardar mucho más en llegar. Suele tardar unos 4 meses. 4 o 5 meses después. En llegar a GAME Forge. Es decir, una vez que has llegado a ION América. Tarda entre 4 o 5 meses en llegar a ION GAME Forge. Mirad. ION América el 18 de noviembre actualizó su servidor de ION de la 4.8 a la 4.9. ¿Vale? El 18 de noviembre. Bien, pues ION GAME Forge actualizó a la 4.9 el 24 de febrero del número 16. Y ojo, ION América ya está en la 4.9.2. GAME Forge aún no ha llegado. Trae cambios muy importantes. Que a día de hoy estamos disfrutando en ION América. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en ION América estamos ahora mismo a 7 de abril. Para mayo o para junio ya tendremos el tan esperado ION 5.0 en ION América. En ION GAME Forge seguramente tendrá que esperar mucho más. ¿Aún te piensas por qué jugar en ION GAME Forge? Yo creo que si vamos a tener un servidor más actualizado yo no me lo pensaría. Aún así, vamos a ver. Así que esto ha sido mis puntos a tener en cuenta sobre por qué hay que jugar en ION América y por qué no hay que jugar en GAME Forge. Muchos diréis que es que tengo TIR y a GAME Forge. No, la verdad que no. Yo he jugado mucho a GAME Forge. Pero me jode. Lo que más me jode y me molesta es que juguéis engañados. Que juguéis en GAME Forge. Os tiréis los meses. Descubréis la verdad. Y digáis, bueno, yo no voy a empezar de cero. Pues bueno, amigo. Te puedo asegurar que se le vea mucho más rápido en ION AMERICA y en GAME Forge. Es más fácil. Es un mundo más fácil y lleno de piruletas. Ya sabes. Like y favoritos. Favoritos. Y comenta el vídeo. ¿Qué opinas sobre ION GAME Forge y ION AMERICA? Y sí, me va a decir pesado. Pero es que ya estoy muy... Así que mal. ¿Qué opinas sobre ION GAME Forge y ION AMERICA? ¿Qué opinas sobre ION GAME Forge y ION AMERICA?